Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En estos días. En estos días he tenido importantes reuniones. El viernes en la noche fue, en la tarde, con los generales y almirantes del país. El sábado, el sábado, estuve reunido con los cadetes y con todo el personal, oficialidad de planta de la Universidad Militar Bolivariana en el PAO, 40 grados a la sombra. Gracias. Y el domingo tuvo una larga reunión con todos los comandantes de las 537 unidades militares tácticas y estratégicas del país. Con los que tienen los hierros, pues. Reuniones profundas de reflexión, orientación, impartiendo órdenes precisas. Y ajustando, mejorando, perfeccionando los mecanismos de coordinación militar para la defensa de la patria frente al imperialismo y para la defensa de la patria frente a cualquier traidor que sea comprado por el imperialismo. Máxima unión militar, máxima disciplina, obediencia, subordinación, máxima lealtad militar. Hay muchas cosas que todavía hay que decir sobre la intentona, sobre la escaramuza, sobre el show trágico cómico del 30 de abril. Llegará el momento en que las digamos todas. Mientras tanto, la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde el Estado Mayor Superior, desde el Comando Estratégico Operacional, desde las regiones de defensa integral, desde las zonas de defensa integral, desde todas las unidades militares, ya se han tomado medidas para reforzar la disciplina, la unión, la moral combativa. Y para decirle al imperialismo, aquí tenemos una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, cohesionada y leal con la Revolución Bolivariana y con su Comandante Jefe. El 30 de abril fue un ejemplo, en una escala, de lo que es la respuesta de un país para defender su estabilidad, sus instituciones, el derecho a la paz. Fue un buen ejemplo, muy buen ejemplo. Ahí mismo todo el mundo se activó, todo el mundo claro, todos querían hacer más. Yo dije, hasta ahí está bien, todos querían hacer más. Los jefes de unidades, los jefes de Sodi, los jefes de Redi, el jefe del CEO, todos querían ir más allá. Ahora, yo dije, paso a paso, porque ellos buscaban una masacre, es lo que estaban buscando, una masacre militar, para decir, la Fuerza Armada asesina. Fíjense ustedes ahora lo que está pasando desde Colombia, alerta, alerta. Desde Colombia están montando varios falsos positivos, así lo denuncio. En días anteriores, montaron falsos positivos con la guerra que ellos tienen allá adentro. Y el jefe de las fuerzas militares colombianas, de manera indigna, acusa que en Venezuela hay más de mil guerrilleros colombianos. No, señor jefe militar, no es así. Ustedes tienen allá el berenjenal. Ustedes tienen allá una guerra de 60 años. No han querido hacer la paz. Ustedes firmaron la paz con la FARC y están matando a los guerrilleros de la FARC. Ahora, hagan la paz ustedes y no acusen a Venezuela de su propia guerra. Es una guerra en Colombia entre paramilitares, guerrilleros, fuerzas de disverso calado. Ahora nos acusan a nosotros para una escalada y de manera indigna para justificar algún conflicto militar cuando es al revés. Es Venezuela la que es atacada desde Colombia. El 23 de febrero, ¿quién fue que pretendió violar la soberanía de Venezuela? No fue Iván Duque. Desde los puestos fronterizos, los puentes fronterizos de Cúcuta. Tuvimos que resistir nosotros. Trataron de meter camiones con productos de violencia. ¿Quién conspira contra Venezuela? Todos los días tratando de buscar militares. ¿Ah? ¿Quién conspira? No es el gobierno de Colombia que conspira contra Venezuela. No es el gobierno de Colombia que conspira contra Venezuela, absolutamente demostrado. Además hoy salen diciendo que una patrulla del ejército venezolano ingresó a territorio colombiano. Los falsos positivos que siempre muestran y van denotando una escalada de denuncias, de falsos positivos, de mentiras. Yo he mandado a tomar medidas especiales de precaución en la frontera, a todas las unidades militares de la frontera. Máxima alerta, ojo a visor, porque hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Alerta, pues, alerta. Y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano, sin lugar a duda. Todo esto es parte del plan miserable de Iván Duque, quien ha arrastrado al gobierno de Donald Trump, pone al servicio Colombia para una agresión contra su hermana Venezuela. Venezuela es un país de paz, quiere la paz, quiere el entendimiento y la concordia, pero las fuerzas militares están preparadas para defender el sagrado territorio de Venezuela en cualquier circunstancia, cuando sea y donde sea. Así de sencillo lo anuncio. Todas estas reflexiones son importantes, porque nosotros estamos desarrollando el plan de la patria 2025. Y todo el que esté sembrando, construyendo, produciendo, debe tener claro, muy claro, los acontecimientos en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez. Los acontecimientos y las circunstancias del combate que está dando nuestro país contra el intervencionismo, el golpismo, el imperialismo. Mente clara para que el trabajo, inclusive, se motive más. Por eso yo digo, Venezuela tiene una estructura institucional, poderosa, democrática. Poderes legítimos y democráticos, que tienen su fuente de poder en la soberanía popular. Poder nacional, todo el poder nacional tiene su fuente de legitimidad auténtica de las instituciones y del voto popular, empezando por el presidente Nicolás Maduro, que fue reelecto el 20 de mayo pasado por el voto popular en libres, transparentes y legítimas elecciones, como mandaba la constitución, como manda la constitución. Pero si nos vamos a los estados, los gobernadores, las gobernadoras, los consejos legislativos, que conducen los 23 estados del país, si nos vamos a los municipios, 335 municipios, con 335 alcaldes legítimos, que conducen la vida social, política e institucional, junto a sus consejos municipales, electos por el voto popular. Muy importante, Venezuela tiene una sociedad democrática, legítima, constitucionalizada, y debemos nosotros mantener el trabajo diario, porque esas instituciones, cada vez más, estén al servicio del pueblo, estén al servicio de la solución de los problemas del pueblo. Y en el caso específico que nos toca hoy, las instituciones estén a la cabeza del nuevo modelo económico productivo y de la actividad productiva necesaria para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Así que, valga la reflexión, valga los comentarios, para que nosotros tengamos plena conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Así que, diariamente, miren, me traen, miren lo que me traen, pues. Pepino, ¿de dónde trajeron estos pepinos, gobernador? ¿Qué digo? Ministro, Ministro Castro Sotel, ¿de dónde nos traen estos pepinos y para dónde van estos pepinos? Sí, presidente, ese es parte del trabajo que se viene haciendo aquí en la hacienda Cacique Yare, esa es producción de acá de la hacienda, no solo se está produciendo el pepino para consumo, sino también semilla de pepino. O sea, que los horticultores que tengan interés en solicitar semilla de este rubro, aquí hay semilla de pepino, semilla de cebollín, se está trabajando con tomate también, con pimentón, y bueno, lo que ya usted señalaba de la producción de semillas. Ahí hay una muestra, yo no sé si los camarógrafos pueden tomar, ahí al frente del set, una muestra de los productos que, desde este predio, todo eso es producido acá en Cacique Yare, todo, absolutamente todo, más el escalamiento productivo, en el caso porcino que el general Ballesteros le explicaba cuando veníamos hacia acá. Correcto, bueno, quiero saludar, también se está incorporando a esta actividad, la vicepresidenta ejecutiva de la República, compañera Delcy Rodríguez Gómez, y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, bienvenido. ¡Bienvenido! Aquí nos trae un regalito, ¿qué nos trae Ballesteros ahí? Aquí nos está trayendo un regalito. Bueno, fíjense ustedes... ...parte del procesamiento, presidente, en el área porcina, que en dos meses creo que el general Ballesteros activó esta unidad de producción, que le añade valor al porcino que se produce acá. Correcto. Bueno, hay que seguir produciendo, Venezuela se está produciendo un milagro económico. Milagro productivo económico. Aquí está, miren. Chuletas ahumadas. Muéstrasela ahí, Tarek. Tarek no come chuleta ahumada, pero la muestra. Patico de cochino, ¿para qué te tengo? Patica de cochino, chuleta ahumada. Perfecto, llévanos por allá para que las vayan preparando, pues. Para el final del acto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aprobado. Bueno, fíjense, vamos a hacer un pase directo de aquí, de Cacique Yare, de estas tierras maravillosas, de este lugar hermoso, maravilloso, verdaderamente, de estos llanos centrales del Estado de Aragua. Vamos al lanzamiento y entrega de las semillas e insumos a los conuqueros. Allá estamos en Boconoíto, Estado portugués, a la viceministra Tibisay León, para que proceda a avanzar aceleradamente, como lo he ordenado, en la entrega de todas las semillas, de todos los insumos, para que los productores del campo aprovechen las lluvias que están llegando y veamos renacer el milagro productivo del alimento venezolano. Adelante, compañera Tibisay León. Saludos, señor presidente, lo recibimos en este paso, con esta lluvia en el Estado portuguesa, en el municipio de San Genaro de Boconoíto. La lluvia de Chávez, señor presidente, lo recibimos en estos momentos. Estamos aquí, en el Estado portuguesa, dándole inicio al programa de UTICET, la Unidad Técnica de Investigación, Capacitación y Extensión. Nuestro pueblo chavista y revolucionario no le para la lluvia ni nos para los gringos. Aquí estamos, señor presidente. Le paso al ingeniero Osvaldo Barbera para que nos explique en estos momentos en qué consiste la actividad. ¡Leales siempre! Señor presidente, con esta bendición de lluvia iniciamos hoy la instrucción estratégica que usted nos ha dado de fortalecer el CONUCO como columna vertebral de la soberanía alimentaria y aquí están los CONUCOS familiares hoy con 1.354 CONUCOS recibiendo de parte del Gobierno Nacional. Vio insumos para la vida, semillas para la vida, para garantizar no sólo la alimentación de la familia, sino los excedentes para el mercado e iniciar un programa que usted nos ha dado la instrucción de alcanzar las 400.000 familias en el país como seguridad alimentaria y soberanía de este país. Así que aquí estamos hoy con la instrucción, con el llamado de fortalecer los cultivos y crías de guerra como la vértice de resistencia a todo el bloqueo internacional que han intentado acallar este pueblo y aquí le demostramos ¡que leales siempre! Así que aquí estamos, presidente, rodilla en tierra y con la bendición de la lluvia. Y la bendición de Dios para el pueblo de Portugués y el pueblo de los llanos venezolanos. Continuar, mira, de manera metódica tiene que ser. Facilitando los insumos, las semillas. Metódica. A veces pariendo, pero del parto sarge surge la belleza de la producción. Pariéndose, resolviendo, compañeros. Estamos enfrentando una guerra económica, un bloqueo económico que es el más brutal que se haya conocido en la historia de los últimos tiempos en el mundo. No quiero exagerar, no quiero dramatizar. Ustedes no me ven a mí nunca lloriqueando, dramatizando. ¿Ah? Para no decir otra palabra que no se puede por el espacio infantil. Nunca me verán lloriqueando, dramatizando. Siempre me verán combatiendo. Buscando. ¿Dónde están las soluciones? Que el imperialismo nos atacó por aquí. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el camino nuevo? Y yo le hago un llamado a toda Venezuela. Busquemos caminos nuevos de solución de problemas en la logística, en los insumos, en las semillas, en el caso del campo. Busquemos caminos nuevos con la ciencia, la tecnología, Consejo Científico Nacional, las universidades, los trabajadores, los especialistas. Busquemos caminos nuevos para nosotros ir afirmando este proceso de liberación nacional, de independencia nacional. ¿Qué significa el proceso que estamos viviendo? Bueno, que el imperio nos bloquea, nos amenaza, nos persigue económica y financieramente para colonizarnos. Y no lo ha podido hacer ni lo podrá hacer. Así que el proceso que estamos viviendo, compañeros, es un proceso de liberación nacional. Nos estamos liberando de amarras, de chantajes, de persecuciones, de bloqueos. Y estamos logrando un país más libre, más independiente, con camino propio, que piensa con cabeza propia, que camina con pies propios y que hace sus cosas ahora con sus propias manos. Un país libre, soberano, irrevocablemente independiente. Estamos viviendo un proceso de liberación, liberación de amarras, de chantajes. Gracias. Liberación del dólar y de los mecanismos financieros. No lo duden. Miren, Venezuela es el epicentro de un proceso histórico grandioso donde un pueblo le está diciendo al mundo si se puede, si se puede producir, si se puede vivir, si se puede funcionar sin el dólar y sin el sistema financiero gringo. Y si Venezuela, un país modesto de 30 millones de habitantes, está demostrando que si se puede, para el resto del siglo XXI, el mundo entero va a decir libertad, independencia, soberanía, compartida. Otro mundo está naciendo de la batalla que está dando el pueblo de Venezuela. Otro mundo. por eso debemos tener la fe máxima de que estamos del lado correcto de la historia, de que estamos en el camino correcto, de que llevamos la causa más justa que jamás haya habido en Venezuela, la justa causa de Bolívar, la justa causa de nuestro comandante Chávez, la justa causa de la constitución bolivariana, la justa causa de nuestra constitución, de nuestra patria, o como sería Venezuela si tristemente algún día cayera en manos de los vendepatres y los traidores. ¿Ustedes se imaginan? Nada más imagínenselo. No volverán, estoy de acuerdo, pero nada más imagínense si Venezuela cayera en manos de los vendepatrias, de los traidores, de la oligarquía, de los pitiyanquis, de los peleles. ¿Ustedes se imaginarían cómo dirigirían ellos nuestro país? ¿Quién tomaría las decisiones? ¿Aquí o los gringos? ¿Y qué vendrían a buscar ellos en primer lugar? robarnos el petróleo, el oro, el hierro, el aluminio, el coltán, el gas, las riquezas, el agua, robar las riquezas de nuestro país. ¿Y ustedes quieren que nosotros le dejemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y nietas, un país colonizado, dominado? ¿Ustedes quieren que se pierda el legado del comandante Chávez y de los libertadores? Por eso tenemos que apretar el paso, apretar duro el paso, unir fuerzas cívicas, militares, populares y continuar en el camino de la producción y la Venezuela potencia, la Venezuela productiva, la Venezuela que rompe el bloqueo a través del trabajo productivo, romper el bloqueo, vencer el bloqueo con producción, trabajo, creatividad, patriotismo, así de sencillo. Por eso muy de acuerdo con los compañeros ahí en portuguesa. Y ahora vámonos para el huarico, 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 huarico productivo. Allá en la carretera nacional de Chaguarama, en la Mercedes Centro de Silo Cuspal, en la parroquia Chaguaramas, allá está el compañero gobernador José Vázquez, precisamente en la planta procesadora de harina de maíz precocida Chaguarama, produciendo trabajando para los CLAP. Adelante, compañero gobernador. Gracias, presidente, por el contacto. Estamos desde Chaguaramas, municipio Chaguaramas, que lleva su propio nombre. Hoy, en esta oportunidad, reactivando la planta procesadora de harina precocida, harina de maíz. un saludo un saludo de todo este pueblo que se encuentra con nosotros desde las sabanas del huarico. Me encuentro en compañía con el alcalde Manuel García, alcalde de este municipio, alcalde de las Mercedes del Llano, porque esta planta está entre Chaguarama y las Mercedes del Llano. José Castillo, gerente de operaciones de esta planta. Hoy, queremos anunciarle a toda Venezuela buenas nuevas, cumpliendo sus instrucciones, cumpliendo sus orientaciones en el marco del programa de recuperación y crecimiento económico, hemos nosotros reactivado esta planta que tenía cinco años paralizada. Una planta de procesamiento de harina que va a tener una capacidad de 30 toneladas día. Es decir, nosotros con todos los trabajadores, las trabajadoras de esta importante unidad productiva al servicio del pueblo con toda la capacidad del 100%. En ese sentido, presidente, es muy importante decirle que se ha recuperado toda la maquinaria, es decir, todo el proceso productivo. Asimismo, decirle tres áreas importantes. Nosotros, con la puesta producción de esta planta, estamos nosotros cumpliendo todo el encadenamiento productivo. En primer lugar, por la producción de la planta, hemos nosotros en conjunto con la alianza estratégica establecido un plan de siembra para 2.500 hectáreas, punto y círculo de la planta. Es decir, financiar a los productores, a las productoras como materia prima. Y esa materia prima, los productores van a arrimarla a esta planta para aquí luego procesarla, que es todo el valor agregado de la materia prima. Es decir, todo lo que tiene que ver con la producción agroindustrial. Y el tercer elemento tiene que ver, presidente, con el sistema de distribución. Un sistema de distribución que, como usted ha venido insistiendo, tenemos que perfeccionarlo con los clans, nuestros comités locales de abastecimiento y producción, líderes, lideresas, hombres y mujeres que han asumido todo lo que tiene que ver con la distribución. Cuente con el Guarico, cuente con el pueblo leal, el pueblo comprometido que defiende cada día con producción. Producir es vencer y estamos venciendo y seguiremos venciendo. Un saludo, presidente, desde el Guarico y de todo nuestro pueblo. Adelante, venceremos. Venceremos, compañero gobernador, ahí está. Seguir el ejemplo de estos gobernadores, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, legítimos, legítimos. Siempre hay que repetirlo porque estamos dando una batalla por la defensa de la legitimidad del poder público nacional, de la democracia venezolana, de la constitución. ¿Y qué hacen los gobernadores legítimos? Gobernar junto al pueblo, asumir sus tareas, buscar soluciones, trabajar por la economía productiva. Ahí está, gobernador legítimo, electo por el pueblo, al frente de un estado clave gigantesco como el Guarico. Bueno, gigantesco, granero pues, de nuestro país. Todos los estados del llano y del centro del país, impresionante, el llano venezolano, todo el Guarico, toda la zona norte del estado Bolívar, la zona de la faja petrolífera de Lorinoco, llano gigantesco, muy rico de sus tierras. Portuguesa, Barinas, Cogedes, Apure, el sur del lago de Maracaibo, tierra rica, tierra próspera, sur de Monagas, el sur de Anzuate, y bueno, una belleza. Sur de Aragua. Sur de Aragua. Y aquí estamos, miren, produciendo, trabajando, trabajando la tierra en la línea del legado del comandante Chávez, porque fue el comandante Hugo Chávez y debe todo el mundo recordarlo y reconocerlo, quien inició el camino de la recuperación de la vocación agrícola y productiva del campo venezolano que estaba abandonada totalmente, 100% abandonada. Poco a poco no es fácil dar un giro del modelo dependiente petrolero exportador del modelo de, ¿cómo es que llaman? De puertos, de agricultura de puertos a un modelo productivo en el campo. Regreso al campo. Apoyo a la familia del campo, del campesino, de la campesina, del productor e inicio de la recuperación de los planes de producción de todos los rubros. Paso a paso, a veces más lento de lo que el comandante Chávez quería, a veces sin continuidad se producía un año y al otro se abandonaba, ¿verdad? Estamos claros. Hasta que hemos logrado paso a paso un proceso sostenible, sostenido de producción al campo que es de vida o muerte. Hoy por hoy ya no es un lujo que nos podemos dar. O producimos los alimentos o producimos los alimentos, no tenemos opción. así es que los países llegan al punto mágico de su desarrollo cuando producir significa la propia existencia de la patria, la propia existencia del pueblo. Así que hoy estamos en ese camino. Estamos en ese camino. por ahí salió una consigna pues. Ahora estamos en ese camino y tenemos una ventaja política que es que tenemos un liderazgo renovado y legítimo a todo nivel del Estado. Renovado y legítimo. Por eso es que el imperialismo que me acusa de dictador y acusa a la democracia venezolana de no existir el imperialismo Pompeo, Mike Penn, John Bolton toda esa partida de bandidos que nos acusan de dictadores y asesinos no pueden entender la fortaleza y legitimidad de la democracia venezolana y del liderazgo que representamos los chavistas y los bolivarianos. No nos pueden entender tenemos legitimidad en el pueblo en la comunidad en la familia en la gente de a pie legitimidad verdadera somos de verdad miren tocanme aquí soy de madera somos de verdad no pueden entenderlo en el mundo no voy a poner país pero puedo poner ejemplo en el país X recientemente país X hubo unas elecciones X y la persona que ganó ganó con un número X que representa el 18% de los electores en general de ese país de las personas en edad de votar 18% y los titulares de la prensa gran victoria está bien pues aplauso gran victoria felicitación hubo elecciones en otro país y la persona que ganó ganó con el 16% del electorado está bien gran victoria gran victoria aplauso hay elecciones en Venezuela 20 de mayo 2018 saboteadas por el imperialismo con una campaña brutal para que la gente no votara y este humilde obrero que está aquí sacó el 67% de los que votaron que significa el 36% de los electores del país 36% de los electores aplausos ¿cómo se puede llamar eso? legitimidad verdadera real pero además hay que ver no la legitimidad de un día eso puede ser la fotografía de un día una fotografía una casualidad Maduro sacó 67% por casualidad iba pasando por ahí por casualidad no está bien pues veamos 20 años 20 años como evolucionado Marco Rodolfo Torres 20 años como evolucionado Castro Soteldo Tareth Aizami Lealtellería como evolucionado la fuerza popular que representa la corriente histórica del bolivianismo del chavismo en Venezuela 20 años 25 elecciones 23 victorias hemos ganado elecciones de todo tipo y cuando perdimos las dos elecciones con ética con moral con honor salimos a reconocer las dos elecciones que perdimos en 2007 le tocó al comandante Chávez reconocer por ahora no se pudo y perdió por 20 mil votos apenas pudo haber aguantado y con el recuento de votos hubiéramos ganado quizá él dijo así no quiero una victoria pírrica no lo quiero 2007 aquí había reforma constitucional ¿se acuerdan? bueno por cualquier motivo el pueblo al final una parte del pueblo no salió a votar se quedó en su casa no le dio importancia y luego me tocó a mí diciembre 6 de diciembre del año 2015 ¡pum! aquel golpe compadre por el pecho ¿sabes qué es bravo? que tú vayas caminando y te den un golpe sin que te des cuenta porque es distinto cuando estás peleando yo ese día recibí un golpe de sorpresa ¡bum! sabía que la cosa estaba difícil pero los números ningún número ni nuestro ni el enemigo ni nada daba un resultado como ese y apenas el CNE dio el resultado yo salía al minuto a decir reconozco los resultados ha ganado la oposición por ahora ¿está bien? llamo a respetar los resultados y en enero 2016 lo primero que hice fue a presentar mi informe anual ante la asamblea nacional y lo primero que hice fue señor presidente Henry Ramos Alub reconozco su legitimidad y me pongo a la orden de la asamblea nacional para tener una relación de trabajo constructivo por Venezuela le dije pero ellos prefirieron tomar el camino del aventurerismo del golpismo del obstruccionismo obstruccionismo oposicionista ellos tomaron el camino de la cobardía del sabotaje permanente inútil sabotaje y después trataron de destituirme derrocarme apresarme ¿cuántas veces en el 2016 lo hicieron? y yo dije ay Dios mío ¿hasta cuándo aguanta esta gente? nervios de acero y le dije al pueblo continuemos nuestro trabajo no nos dejemos distraer y así lo hicimos 2016 2017 se vinieron con la guarimba y yo les saqué la asamblea constituyente ¡pum! convoqué elecciones y les ganamos ganó la paz 2017 de 25 elecciones le hemos ganado 23 en el 2017 le ganamos la constituyente le ganamos las elecciones de gobernadores voto a voto compadre le metimos una paliza en el estado Miranda en el estado Lara y se los quitamos con voto de pueblo no con fusiles los gobernadores no han llegado a punta de ametralladora a sus gobernaciones no han llegado con voto yo siempre digo voto sí balas no le ganamos el 90% de las alcaldías pelo a pelo y luego vino el 2018 y ellos se volvieron locos llegamos a un acuerdo se inscribió alguien de oposición por aquí el otro que no y el 2018 fuimos a elecciones y nuestro pueblo a pesar de que las elecciones estaban seguras ganábamos en cualquier circunstancia y a pesar de la campaña en contra ellos tuvimos un numerito que duplica duplica el numerito y la legitimidad de todos incluyendo Donald Trump quienes apoyan el golpe de estado en Venezuela eso siempre es muy importante muy importante la legitimidad renovada camarada y ahí se los digo se los digo yo inicié un proceso de diálogo con el pueblo para hacer un plan de acción un plan que hemos llamado un plan de renovación rectificación y cambio del gobierno revolucionario y de la revolución bolivariana quiero un plan agresivo profundo intenso de cambio rectificación renovación de toda la vida política social económica del país del gobierno bolivariano se dio la primera jornada sábado y domingo muy interesante ahora le he dicho a los compañeros Aristóbulo Diosdado Héctor Rodríguez que han coordinado las labores a nivel del partido del congreso bolivariano de los pueblos de gobernadores y alcaldes que yo quiero que este fin de semana las jornadas vayan a las comunidades se hagan miles de asambleas en las comunidades para oír al pueblo sus críticas sus propuestas los reclamos de rectificación quiero oír al pueblo directo en la comunidad una asamblea de 50 de 100 de 200 de 300 vecinos vecinas ustedes creen que se pueda escuchar escuchar al pueblo que el pueblo nos diga que el pueblo sabe todo la gente sabe todo la gente sabe lo que hay que hacer lo que está mal lo que hay que rectificar lo que hay que mejorar la gente tiene mucha conciencia mucha mucha conciencia si no no hubiéramos soportado toda la pela que nos han dado en estos meses las soportamos con dignidad y aquí estamos de pie victoriosos y avanzando con el pueblo en revolución ajá que les parece vamos a las jornadas el fin de semana en la comunidad barrio adentro con los CLAP los consejos comunales las comunas vamos a escuchar al pueblo a atender al pueblo a entender al pueblo a alimentarnos del pueblo es lo que yo llamo una legitimidad en pleno proceso de renovación una legitimidad del liderazgo renovándose alimentándose oxigenándose del pueblo una legitimidad revolucionaria en plena dinámica de renovación permanente de aprendizaje permanente que nadie vaya a creer que ya está aprendido que se la está comiendo aquí no se la está comiendo nadie aquí falta mucho no no falta mucho yo pudiera con todo lo que el imperialismo le hace al país y me hace a mí en lo particular yo pudiera sencillamente hacerme hacerme loco hay muchas cosas pendientes de cambiar en el país mejorar en el país rectificar hay muchos errores que se cometen y yo pudiera decir bueno no me están cayendo a plomo compadre ahorita yo no voy a hacer eso no después de la victoria del 30 de abril me convencí más es la hora es la hora de una gran rectificación histórica de la revolución bolivariana es la hora de un gran cambio en el país es la hora de un gran diálogo y acción de nuestro pueblo no dejemos para después lo que hay que hacer ya y la fortaleza de la revolución hay que lograrla cambiando mejorando rectificando superando errores por un lado civiles y militares izquierda derecha izquierda defendiendo la patria la revolución derrotando golpes y contragolpes defendiendo la frontera por un lado defendiendo frente al golpismo y al intervencionismo y por otro lado mejorando cambiando sembrando la tierra trabajando con las dos manos con las dos manos izquierda derecha izquierda para garantizar el triunfo en este año 2019 y abrirle los caminos de una revolución próspera de un pueblo feliz de una democracia fortalecida he dicho ¡cúmplase! seguir, 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 seguir avanzar, avanzar, avanzar vencer, vencer vencer vamos a hacer un pase allá en el municipio José Félix Rivas por aquí cerquita ¿verdad? aquí está la alcaldesa de la victoria Sumire muy bien Sumire allá se encuentra el centro de producción agrourbana Simón Bolívar en la comuna La Chispa parroquia Castor Nieves vamos a lanzar el plan estratégico de semillas sin maíz no hay país en la consigna adelante ministra Mayerlin Arias así es señor presidente nos encontramos en el estado Aragua cuna de la revolución bolivariana municipio Revenga en la comuna Guadalacarima en esta primera fase estamos iniciando con estas dos mil hectáreas que vienen a sembrarse con cuarenta mil kilos de semillas de maíz guanape que está aportando el pueblo revolucionario las comunas las organizaciones del poder popular nos aportan el día de hoy esas cuarenta mil kilos de semillas que se sembrarán esas dos mil hectáreas esto traerá por supuesto un aprovechamiento que nos dará suficientes semillas para sembrar doscientas mil hectáreas esa meta que ha colocado usted presidente en la ofensiva comunal la podremos realizar de manera soberana autóctona pero por supuesto presidente mirando al futuro luego de ese escalamiento tenemos que ver el encadenamiento productivo la producción de harina de maíz precocida y por supuesto el vaso de fororo escolar para nuestros niños y nuestras niñas pero presidente aquí a mi lado se encuentra el compañero Pablo Characo Pablo Characo es el ingeniero de esta semilla es el compañero que innovó ancestralmente con sus saberes ancestrales la producción de esta semilla resistente primero que nada a la sequía y segundo a cualquier otra plaga y libre de agroquímicos él nos contará esa experiencia hermosa de aportar un grano de maíz a la soberanía agroalimentaria saludos presidente nos encontramos aquí acompañando a los jóvenes de la fundación Robert Serra y Chamba Juvenil para así compartir con ellos todo el conocimiento ancestral que hemos obtenido durante generaciones para la producción de nuestros propios alimentos en el día de hoy estamos aportando 40.000 kilos de semillas de maíz guanape MFE ellos saldrán dentro de 10 días presidente saldrán ya con el conocimiento suficiente para producir semillas de maíz en cada una de sus comunidades y así lograr la independencia agroalimentaria y derribar el bloqueo económico que hoy nos tiene implantado el imperio saludos presidente muy contentos y adelante con la revolución sin maíz no hay país así es señor presidente estamos unidos en una sola línea los movimientos campesinos los movimientos agrourbanos las comunas por supuesto el saber ancestral y la juventud experiencia y juventud presidente van a vencer el bloqueo de la mano por supuesto de la conducción revolucionaria de nuestro líder usted señor presidente cuente con este colectivo y con este ejército para seguir produciendo de manera soberana libre de agroquímicos y libre de importaciones que viva el comandante Chávez que viva el presidente Nicolás Maduro que viva el pueblo revolucionario que viva el plan nacional de semillas sigamos avanzando así es aquella energía de la juventud que hay que articular en todos los niveles para que la juventud con el plan Chamba Juvenil la misión Chamba Juvenil la juventud vaya hacia el campo demos todos los instrumentos el conocimiento articular las universidades al campo articular cada misión hacia el campo para ir a la producción y para ir satisfaciendo las necesidades fundamentales de nuestro pueblo es muy importante toda la actividad económica continuar mire continuar estamos en una economía productiva de resistencia frente a la guerra económica una economía de resistencia que pase una economía de prosperidad son como dos fases estamos en una economía de resistencia para satisfacer todas las necesidades con producción nacional y de esa economía de resistencia señor Tadek vicepresidente de economía hay que pasar a una economía de prosperidad hay que ver los puntos del crecimiento de cada sector de cada rublo de la agenda económica bolivariana para pasar a la economía de prosperidad Venezuela lo tiene todo todo lo tenemos para llegar a ese nivel vicepresidente ejecutivo de la economía de resistencia planificada organizada productiva que solucione problemas a la economía de prosperidad de crecimiento es un fase que hay que ir visualizando planificando yo creo en la Venezuela potencia Venezuela lo tiene todo para ser una potencia media en el marco de América Latina solo nosotros tenemos esas posibilidades porque podemos planificar el crecimiento porque tenemos el poder suficiente político constitucional moral y económico y financiero para hacerlo tenemos los aliados internacionales para hacerlo y el imperialismo con sus agresiones nos está señalando el camino para hacerlo de manera autónoma soberana independiente el imperialismo con cada agresión nos señala el camino para que Venezuela lo haga motus propia con fuerza propia en todos los campos ya hemos visto uno de los elementos fundamentales que es el campo de la producción de alimentos pero yo quiero también mostrarle todo el campo de la minería ahí Venezuela tiene todo un mundo gigantesco Venezuela para convertirse en una potencia minera en este resto del siglo veintiuno que está en pleno desarrollo por eso quiero hacer un pase para que nuestro país entero vea como ponemos ya en funcionamiento en recuperación la planta procesadora de níquel contenido en la escoria de refino esta planta procesadora de níquel está aquí mismo cerca en el municipio huaycaipuro kilómetro cincuenta y cuatro nueva vida de tiaria kilómetro diecinueve en los altos mirandinos estado miranda ya se encuentra nuestro ministro del poder popular para la minería y el desarrollo ecológico Víctor Cano para que le muestre al país que también en la economía minera en la economía productiva para generar riqueza vamos avanzando paso a paso a paso de vencedores adelante ministro Víctor Cano saludo presidente desde acá desde tiara nos encontramos en nuestra mina loma de níquel una mina productora de níquel la única en venezuela esta mina se comparte entre el estado miranda y el estado aragua acá en el centro del país y hoy nos trae acá porque estamos instalando una planta para la recuperación de ferro níquel a partir de escoria escoria que ha sido producida por más de 20 años de extracción de este material acá en esta mina tenemos cerca de 140 mil toneladas de escoria para recuperar entonces con esta planta que estamos instalando cerca de 3 mil toneladas de ferro níquel es una tecnología única en el mundo nueva que utiliza los magnetos para recuperar ese ferro níquel a partir de la escoria y de esta manera generar ingresos a la nación es una inversión cerca de 3.2 millones de euros para generar una ganancia de 9.6 millones de euros me acompaña Gregorio Marrero que es el gerente general de acá de Loma de Níquel por parte de la corporación venezolana de minería gracias gracias saludo presidente saludo al pueblo de Venezuela sector minero ciertamente aquí estamos haciendo patria que es lo que sabemos hacer los trabajadores y el pueblo de Venezuela con la instalación de esta planta vamos a generar un producto una ganancia al país impulsando el proyecto del plan de la patria que es un legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael hecha de fría seguido por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro Venezuela vive así es presidente es una tecnología diseñada por ingenieros holandeses en acompañamiento con ingenieros venezolanos el diseñador de esta planta nos acompaña desde allá de Holanda el señor Peter Frojem que nos quiere darle un saludo al pueblo de Venezuela así es presidente esto es un beneficio para el pueblo de Venezuela así que estamos muy contentos y muy agradecidos de esta alianza entre Holanda y Venezuela para Loma de Níquel excelente un aplauso y mi mensaje muy claro a todo aquel inversionista que quiera venir a Venezuela del mundo de Europa de Estados Unidos de África de Asia de América Latina todo aquel inversionista que quiera venir a invertir en términos ventajosos de acuerdo a la ley ganar ganar vertir producir ganarse esos churupitos también que venga Venezuela está abierta a la inversión mundial en todos los campos en el petróleo en la petroquímica en el gas en la minería en la agricultura en la industria en todos los campos en las telecomunicaciones donde quieran venir a invertir es el momento de invertir en Venezuela es el momento de invertir en Venezuela todo el que quiera venir a trabajar el que no venga se lo está perdiendo pues allá ellos el que no quiera venir porque se lo pierde en el turismo en todos los campos Venezuela es el país de la ventaja en la inversión extranjera se los estoy diciendo Venezuela es el país tenemos la constitución las garantías constitucionales jurídicas legales tenemos las leyes tenemos el sistema de acuerdos para la ventaja mutua en las inversiones en todos los campos en todos los campos en el petróleo en la petroquímica en el turismo en las telecomunicaciones en el gas en la minería en todos los campos si usted pone su dinero un euro un yuan un rublo un dólar va a tener su ganancia gana el país gana usted y con la empresa mixta y las condiciones favorables soberanas de Venezuela ganamos todos ganar ganar se llama esto win win le dicen en inglés win 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 ganar ganar a nivel como estamos viendo ahí en Lomas de Nicla ahí quisieron invertir unos holandeses bienvenidos y estamos trabajando los venezolanos si sabemos trabajar con una visión amplia total así que así debe ser el esfuerzo el esfuerzo económico permanente por aquí la vicepresidenta ejecutiva el vicepresidente de soberanía política Vladimir Padrino el vicepresidente económico Tarek el Aysami y el ministro de alimentación compañero Leal Tellería comandante es comandante de la milicia nacional y lo nombré ministro de alimentación para toda esa fuerza productiva ponerla al servicio de la soberanía alimentaria del pueblo de Venezuela aquí está pues hace poco fue jefe de la red y por aquí ¿no? de la SODI de la SODI también milicianos y milicianas como los admiro yo a ustedes como los quiero milicianas milicianos el pueblo de a pie con el fusil al hombro que admiración tengo por ustedes que admiración tan grande es el ejército de Bolívar en ese rostro en esa mirada está el rostro y la mirada de quienes fueron hasta Junín hasta los altos de Junín con nuestros generales libertadores Bolívar y al gran mariscal de Ayacucho con garantía de paz un miliciano un fusil garantía de paz junto a nuestra fuerza armada nacional bolivariana corazón y columna de la patria profesional hay que ver yo se lo decía a los generales y a los comandantes hay que ver compañero lo que es la fuerza armada que hoy tenemos por eso el imperialismo apunta a destruirla a dividirla carácter profesional científico el despliegue del sistema de armas que tenemos no lo tenía Venezuela hace 15 años 20 años 30 años lo tenemos ahora y en fase de crecimiento expansión y consolidación en las 8 regiones en las 24 zonas de defensa integral en las 99 áreas de defensa integral la nueva estructura que se corresponde con la nueva doctrina el nuevo concepto estratégico y que buena sorpresa me dieron en el PAO los muchachos entrenando en base al método táctico de resistencia revolucionaria yo me estudié el libro completo eso solo lo tiene Venezuela método táctico de resistencia revolucionaria para defender cada palmo del territorio nacional y en base a ese documento se están entrenando los 2.300.000 milicianos y milicianas hay que verle la cara ya con la fuerza armada que tenemos tenemos la capacidad de defensa militar del país bien asegurada y con los 2.300.000 milicianos es un complemento único que no lo tiene ningún ejército de este mundo rumbo a los 3 millones de milicianos y milicianas armados y armadas armados y armadas ¿para qué? ¿para qué tenemos el poder militar del país? para la paz para la soberanía para la integridad territorial para la democracia para la constitución para lo bueno para lo grande para la estabilidad la fuerza armada es fuerza de estabilidad de paz de integración nacional de democracia de garantía de soberanía del territorio y de los mares para eso es que queremos poder militar para la independencia nacional para la independencia para que nadie nos dé órdenes en este mundo para poder gobernar y dirigir nuestro país de manera propia para el ejercicio de la autodeterminación nacional para eso tenemos un poder militar que debe expandirse crecer consolidarse yo los amo ustedes también queridas hermanas y compañeras queridos hermanos y compañeros gracias la fuerza que nos mueve nosotros es el amor el amor y decía que nuestra fuerza militar no está hecha para invadir atacar colonizar países es una fuerza con una doctrina libertadora libertadora que respeta la autodeterminación y la soberanía de los pueblos que creen los pueblos del mundo nosotros no queremos un poder militar para quitarle el petróleo a Colombia por ejemplo nosotros bueno hay más que no tienen ¿no? por eso es que quieren el petróleo de aquí la oligarquía los godos colombianos se les acabó el petróleo los poquitos que tenían porque lo explotaron como locos no lo administraron capitalismo voraz acabó con el petróleo en Colombia pero volviendo al ejemplo no me saboteen el ejemplo no eso no lo queremos nosotros no queremos no tenemos un poder militar para ir a quitar el petróleo el oro el gas a nadie en el mundo para ir a imponerle gobiernos títeres a nadie en el mundo nosotros tenemos un poder militar para vivir en paz tranquilo los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y las venezolanas nosotros aquí cualquier problema ah que el gobierno es malo bueno el pueblo lo saca en un referendo revocatorio que Maduro es muy malo bueno me saca en un referendo revocatorio que es malo un gobernador saquelo en un referendo pero nuestro problema y lo hacemos en democracia nos apunte balas o es que se desechamos la política y ahora vamos a resolver nuestros problemas con ametralladoras ese es el mensaje del distribuidor Altamira del golpe de Altamira no sabían ni colocar la ametralladora y luego comenzaron a disparar a los locos a nuestros militares que estaban en posición de paz en la base aérea libertador tuvieron todos que en la base aérea la Carlota perdón Francisco de Miranda la orden que yo di fue proteger acordonar y no atacar militarmente porque entendía que aunque traidores y vendepatria eran uniformados de Venezuela y no íbamos a provocar una masacre teníamos superioridad militar total si ellos tenían cuatro ametralladoras nosotros teníamos mil además el mensaje fue muy claro cuando en la madrugada ya la mayoría de oficiales y personal de tropa profesional los dejaron solos cuando se dieron cuenta que era un golpe de estado porque se los llevaron para allá bajo engaño que iban a una operación a la cárcel de Tocorón cuando ellos vieron llegar al monstruo asesino de Leopoldo López y al payaso autoproclamado los vieron dijeron no que es esto aquí nos vamos y se fueron tenientes capitanes sargentos y la fuerza los comandos de fuerzas especiales del SEBIN se fueron a sus comandos naturales a reportar hay una situación extraña somos leales al presidente Maduro inmediatamente el 80% del personal policial y militar los dejaron solos entonces sustituimos la política la palabra el voto popular por las ametralladoras yo pregunto yo pregunto si el camino de las decisiones políticas en Venezuela entró en el camino de las armas pregunto a la conciencia nacional tengo que hacer esa pregunta yo creo en la palabra en el voto en el diálogo en la democracia creo creo que es el camino del país y nosotros tenemos que garantizarlo señores y señoras de la fuerza armada nacional bolivariana el poder militar del país debe garantizar que el camino de Venezuela sea el camino de la paz de la estabilidad del respeto de la armonía de la convivencia nacional del voto de la legitimidad constitucional ellos quieren una guerra entre el mano una guerra civil para después invocar una intervención militar y que reina el caos y reinando el caos dominar las riquezas nacionales sea el plan de ellos el plan nuestro es otro el plan nuestro es la unión nacional la paz nacional el trabajo la prosperidad económica el plan nuestro será el plan que va a vencer sobre las circunstancias que está viviendo Venezuela y Venezuela va a transcurrir el resto del año 2019 y el resto del siglo 21 en base al trabajo a la prosperidad a la unión nacional a la democracia a la paz a la independencia nacional y a la integración entre venezolanos a la unión cívico-militar están haciendo una propuesta aquí ya para terminar esta jornada tan bonita está tan bonita la cosa que nos provoca irse de aquí está bonita ¿verdad? mire esa montaña que belleza mire esa montaña mire esas colinas que belleza mire Henry Pitié como si uno se va por aquí caminando y llega a Cata a Choroní que bello ¿verdad? Choroní a Okumare de la costa Chuao de repente nos vamos caminando por aquí una columna ahora para ver quién aguanta una belleza de verdad todas estas tierras estas lomas montañas ya en este tiempo aquí nublado así que está llegando la lluvia y aquí hay una propuesta pues una propuesta solicitud de autorización para que la milicia nacional bolivariana se incorpore directamente en las tareas y funciones de supervisión y control de la misión alimentación en conjunto con gobernaciones poder popular y los comités locales de abastecimiento y producción en las mil ciento cuarenta y un parroquias del país la milicia entra directamente a la distribución de los CLAP y a la producción de los CLAP aprobado cúmplase vamos milicia vamos ministro de alimentación revolución alimentaria revolución productiva gracias Aragua gracias trabajadores gracias empresarios del país continuemos por la senda de la producción de la paz de la unión nacional que viva nuestra patria que viva la unión cívico militar y digamos por siempre hasta la victoria siempre Venezuela venceremos buenas tardes Venezuela a producir a trabajar y a vencer muchas gracias muchas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Sigamos haciendo parte!